Hola, hola, ¿cómo están amigos? Sean todos bienvenidos a un nuevo diseño de vivienda. Esta semana, como todas las semanas, traigo para ustedes un nuevo modelo de casa. En esta oportunidad es una vivienda que cuenta con tres recámaras, dos baños, el espacio para la sala, comedor, cocina y lavandería. En la parte posterior la vivienda cuenta también con un espacio para la terraza y el jardín. Mi nombre es Isle de Correa, soy arquitecta y como saben, todos los martes traigo para ustedes un nuevo modelo de vivienda. Así que si no se han suscrito a mi canal, los invito a hacerlo en este momento para que no se pierdan este contenido. Y bueno, sin más, vamos a hacer un recorrido por el interior de la vivienda, por el exterior. Vamos a ver al final del video otras propuestas de colores, texturas y materiales para esta fachada. Y también vamos a estar analizando la planta arquitectónica de la casa. En la fachada frontal vamos a encontrar algunos elementos interesantes. Como pueden ver, existe una especie de marco de color blanco que sirve como techo de la parte frontal de la casa. Cubre el estacionamiento. Tenemos aquí un estacionamiento para dos vehículos. Tenemos la entrada principal, la puerta principal en el medio. Y como ven, hemos utilizado el color gris, elementos en madera, textura en piedra de color gris también. Y hemos diseñado una especie de portal bastante amplio en la parte frontal. No podemos olvidar los maceteros también. Lo que hacen que de manera general la fachada de la casa tenga un look bastante fresco, bastante minimalista y coqueto. En la parte posterior de la vivienda vamos a encontrar un área abierta, techada, para tener una terraza bastante amplia. Contamos también con el espacio para un jardín. Y este ambiente es ideal para que la familia que vive en esta casa pueda disfrutar de actividades tanto a lo interno de la casa, en el área social interno de la vivienda y también en el exterior, en la parte posterior de la casa. Vamos a hacer ahora un recorrido por el interior de la vivienda. Y una vez ingresamos a la casa, vamos a encontrar el espacio para el comedor, la sala y a la mano izquierda la cocina. Aquí estás viendo la sala, que ocupa un espacio de 4 por 4 metros. Ahí puedes observar el acceso principal, la puerta principal. Y del otro lado encontramos la cocina. Una cocina bastante amplia. Y la misma cuenta con todos los ambientes propios de la cocina, el fregador, la estufa, la nevera o el refrigerador. Y también un desayunador con 3 puestos. Al lado de la cocina está el espacio para la lavandería. Y justo al lado de la lavandería encontraremos la puerta de servicio. A través de esta puerta llegamos al espacio de la terraza. Vamos a ver ahora las áreas privadas, es decir, las 3 recámaras y los baños. Aquí vemos la recámara principal. Esta habitación cuenta con una puerta doble, corrediza de vidrio, la que permite tener una conexión directa con el jardín y el área de la terraza. Este es el baño de la recámara principal. Seguidamente en el pasillo encontraremos el espacio para las dos recámaras y el baño compartido para estas dos recámaras. Esta es la recámara número 2. Por aquí les muestro la recámara número 3. Vamos a analizar en este momento la planta arquitectónica. Y como pueden ver, básicamente hemos distribuido los espacios en dos bloques rectangulares. En el primer bloque rectangular encontraremos a la mano derecha la sala, en el medio el comedor, a la mano izquierda del comedor la cocina y a la izquierda de la cocina el espacio para la lavandería. El segundo bloque contiene las áreas privadas. Allí encontraremos la recámara principal, a la mano derecha el baño de la recámara principal, seguidamente la recámara número 2, luego el baño compartido de las dos recámaras secundarias y a la mano izquierda encontramos la recámara número 3. Como en todos mis diseños, me gusta siempre dejarles otras propuestas de colores, texturas y materiales para la fachada. En caso de que el gris no te haya gustado o la textura de piedra que utilizamos no fue de tu agrado, por aquí te dejo otras propuestas. Porfa, déjame saber ahí en los comentarios cuál de ellas es la que más te gustó. Te recuerdo que todas las semanas comparto un diseño diferente de vivienda. Todos los martes en esta cuenta de YouTube vas a encontrar un modelo diferente de vivienda, un diseño único, un diseño exclusivo, no lo vas a encontrar en ningún otro lado. Te invito y te animo a suscribirte a mi canal de YouTube y también a seguirnos en nuestra cuenta de Instagram, son sueven.arquitectura. Les mando un fuerte abrazo y nos vemos en el próximo video. Chau, chau.